Tu amor por mí no pone condición Sin ti no soy nada, me humillo a tu voz En tu palabra encuentro mi razón, dice Te pido fuerza, pa' que la lucha no pere cada medida Y que encontremos la salida, paciencia Pa' que se reanueve la conciencia Te pido corazón, pa' que crema tu bendición Y dame paz, para abrazar tu voluntad con Volver a nacer, todo va a estar bien Todo va a estar bien Aprovechar el tiempo, vamos a hacer el coro otra vez No pueden ir a mi Instagram, arroba el hijo de negro Orgullosamente, y escucharla completa Yo sé que si usted pide lo que dice el decoro todos los días Va a sentir la tranquilidad que siento yo Sin ninguna ansiedad en mi casa Mi esposa está segura Yo estoy seguro Si usted sabe lo que va a pasar con usted Usted también va a estar seguro Mejor lo dice Te pido fuerza, pa' que la lucha no pere cada medida Y que encontremos la salida, paciencia Pa' que se renueve la conciencia Te pido corazón, pa' que quepa tu bendición Y dame paz, para abrazar tu voluntad con fe Volver a nacer, todo va a estar bien Todo va a estar bien Por si algún día te falta el aliento Solo pide a tus pelas al viento Que no haya dudas en ningún momento Todo va a estar bien Si te parece batalla perdida Porque el camino no tiene salida Porque tu amor no conoce medida Te pido fuerza, dame vida, paciencia Te pido corazón, oh, dame paz Con fe Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien